Buen juego amigos, yo soy Seikan y esto es Marvel Batalla del Futuro o Future Fight como lo quieran decir Vamos a comenzar el gameplay del día de hoy haciendo muchas cositas Simplemente me dieron, antes de fuera de cámara simplemente para que sepan Me dieron cositas bonitas, me dieron una oferta que voy a comprar con 100 joyitas De estas esmeralditas que tengo acá arriba Y que podía comprar precisamente este, de selector de biometrías 20 por 100 y lo podía comprar dos veces La verdad estaba bastante bien, lo cual me permitió hacer prácticamente nada Pero estoy a puntito de poder subir de rango o a 3 estrellas a mi viuda negra, lo cual está bastante genial Materiales insuficientes, piedra de... no Muy alta, muy alta Casi la puedo obtener, así que simplemente vamos a tunear las habilidades antes de seguir Y me decían que bueno, hay que subir de nivel a los personajes Bueno, hay que meterles todo esto Así que como la viuda negra será uno de mis personajes principales Creo que le empezaré a chetar sus habilidades estas Para que ya esté súper, súper chetadísima Así que venga, muy bien Con eso tenemos... me faltaría mejorarle un poco el equipo Yo creo que le mejoraremos estos Muy bien Y se lo mejoramos otra vez Ataque físico más 54 Perfecto Llevaría en 72 Le vamos a mejorar un poco la defensa física Muy bien Le mejoramos el trajecito para que se lo vean mejor Y la... 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 la retaguardia La retaguardia La parte frontal que tanto la caracteriza Y la velocidad también la mejoramos Simplemente por seguir chetando a la viuda, viuda Perfecto Muy bien Y... tal que así lo tendremos Un segundaco Que esta cosa cargue Uff, denle de 2 a 3 minutitos, por favor También me comentan que me han mandado solicitudes de amistad En este momento buscaré donde se aceptan Porque... tampoco es que me haya metido mucho el juego Y realmente el juego lo agarro cuando voy a grabar Y ya está, no quiero hacer nada de historia Porque obviamente el juego... el juego va de eso Uff, 10 minutitos Y... el juego va de eso El juego va de... del modo historia Va de todo eso Y no quiero... avanzar nada Pero nada Sin que salga cámara Así que... porque se perdería en la historia Y eso es lo que no quiero Venga Así que... mejoramos la... la esquiva ¿Ves? Perfecto Si se permite esa palabra Muy bien, perfecto Y con el equipo mejorado En una condición óptima Dice por aquí Equipo Materiores de mejora Resultados Y maestría Si tengo La vuelvo potente Hizo 8 también hay Hizo 8 de acá Por favor Equipo personalizado Muy bien Y tal que con esto Avanzaremos Así Muy bien, perfecto A ver, vamos aquí ¿Dónde acepto las amistades? Es una muy buena pregunta Que me gustaría Resolver en el episodio Del día de hoy Aquí está Peticiones 13 de 30 Avanzitos Lo conozco Avenger Lucas Están todos estos de aquí Voy a aceptar A todos los que parezcan Tener un Jugó hace 27 minutos Avenger Lucas Por ejemplo Es que no sé Quienes son ustedes Ese es el problema Mira, por ejemplo Este chino No Descartado Pónganme en los comentarios De este video Quienes Quienes son ustedes O sea, de los que me han mandado Petición Sé que algunos Me lo han puesto Pero de momento No tengo aquí a la mano El tema Para checarlo Es más Hago una transición Y checo Déjenme ver el último video Muy bien Ya estoy de vuelta Ya chequé Así que bueno De los que me han dicho Les digo Hagan exactamente lo mismo Para el siguiente video Déjenme quienes son ustedes En el juego Y así podré aceptarlos Porque aquí Cada que sales Como respaldo de alguien Te pueden enviar petición Así que lo que no quiero Es llenar la lista de gente Que no debería estar Así que Saometra me puso En el último video Tiene que ser En el último video Que suba De Future Fight Porque no voy a revisar Anteriores En ese sentido O sea, en el momento Que acepte yo en vivo En el video Va a ser En el último video Que tenga De Future Fight Así que No en otro Future Fight Tal cual Y teníamos A Saometra También nos pidió Y Sirius King Perfecto Y nos pide Que le mandemos Un saludo Extreme Gamer Y un saludo Compañero Hasta donde vives Un saludote Muy bien Vamos a continuar Después de este pequeño Off Topic De alegría Vamos a seguir Con el modo historia Ya con nuestra Viuda Negra Más chetadita Más bonita Uff Sí que sí Muy bien Me decían que también Chetara A la También Le adquirí Rangos A Venom Para poderlo subir A cuatro estrellas Si se permite En un futuro Poquito a poquito Vamos a ir Chetando A este equipo La verdad es que Venom me encanta Así que venga Antes de seguir Me gustaría Comprar un uniforme La verdad es que Los uniformes Están súper bonitos Me gustaría ver Qué uniformes Tengo para mi equipo Así que venga Vamos a ver Tenemos a todos Por aquí Tenemos Ok para puño de hierro No hay nada Para Spiderman Está el de simbiote Pero no lo tengo disponible Así que bueno Prácticamente El de Venom También está muy Muy guapo Vean Especie como de Venom zombie Uff Es muy muy guapo Está como quemado Es bastante extraño Pero es Muy muy bonito Si es de Marvel zombies Uff Es muy bonito Y para la viuda negra Que es la única que tenemos No tenemos disponible Uff 750 Este trajecito Tiempo de recarga 20 segundos Este no agrega nada Me sube Más 10% Todos mis Mis atributos A ver Si me resaltan Los atributos No me lo resalta Tanto Muy bien Una vueltecita Para el público Muy bien Que bonito Perfecto Así que bueno Vamos a No sé si debería Comprarlo Me lo voy a jugar El uniforme De la era de Ultrón Si Si Ok Perfecto Equipado Muy bien Y así se desperdician 700 runas No sé si se deba Comprar Y me pondrán En los comentarios No No te gastes En Trajes Tus runas De esa manera Etcétera Etcétera Ya será Ya será cosa De otro día Ya lo hice Ya no puedo regresar Así que venga Vamos a seguir Con el modo historia Misión Misión Completamos esa Si Seguí a esta Requisitos para desbloquear Completar el modo normal Buscando a Mock What Ah ok Estoy en modo normal Perfecto Muy bien Así que venga Vamos a comenzar El gameplay Peleando Contra El soldado Del invierno Hay que acabar Con esto Estoy de acuerdo Si se corta La cabeza De la serpiente Debería resultarnos Algo más fácil Por la cabeza Que has mencionado Te refieres a Modal Si Uy miren Y el trajecito Le cambia aquí Atentos Que bonito He reducido El paradero He reducido El paradero De Modok Modok Que nombre tan raro A unos pocos lugares Genial Vamos Muy bien Me gusta que El avatar Cambie En las conversaciones Eso está bastante bien Bastante genial Y me gusta que La viuda negra Tenga protagonismo Porque Obviamente Me gustaría Quedarme con la viuda negra Como personaje Porque Me gusta bastante El personaje en general Me gusta Obviamente Su personaje En la era de Ultron Bueno en Avengers En las películas de Marvel Interpretado por Scarlett Johansson Y me gusta Que es el personaje Que tengo En Marvel Batalla de Superhéroes Y me gustaría quedármelo Quizás no es así Como el mejor Ustedes me lo dirán Pero bueno Para eso creo que Tengo otros dos personajes Como para Como para apoyo Digamos Que me digan Mejor adquiere A tal personaje A tal personaje Me gustaría siempre Tener a la viuda negra Hacer posible Subirla a cuatro estrellas O cinco estrellas Me parece que se puede Eventualmente Todo poco a poco Pero Me gustaría conservarla Y por eso Me gusta que participe En la historia Porque así Todas las mejoras Que le haga Si le cambio el traje A The Secret Wars Y hago otros cambios Se van a reflejar En la parte De la historia Lo cual está bastante Bastante guapo Porque por ejemplo De momento No se refleja Ni Venom Ni Iron Fist A nivel de historia Que son los personajes Que estoy trayendo Pero La viuda negra Si que se está reflejando Y vendría siendo Como el titular del equipo El resto El Capitán América O sea También está bien De hecho No está nada mal Pero Yo prefiero Tal que jugar Con la viuda negra Y con otro equipo O sea Realmente Iron Fist Porque me lo dieron Con nivel 30 3 Estrellas Y esto está bastante bien Vamos a probar La realidad Que hemos mejorado Un poquito Si hacen más dañito Muy bien Y vamos tal Que así Con el soldado Del invierno Bien Venga Venga Vamos soldadito Vamos Vamos Perfecto Ya estamos Los soldados Estos Estos Por ahí Bien La viuda Sechitó La viuda Puede ya Con el soldado Y que no necesitamos Poder Muy chingo Uf Muy bien Pobre Uf Que sexy es Así que Con eso Y mucho más Uf Muy bien Está bonito Nos dan un héroe Y lo podemos Encontrar En las otras misiones Muy bien Porque si podemos Seguir avanzando Uf La verdad es que Está muy 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 bonito Este juego Me gusta Sobre todo Por el tema De la historia La verdad es que Los juegos RPG Con historia A mi me van a encantar Siempre Quizá no es Para gusto Los colores Porque además Me estaban comentando En el último video Mira Hola Me comentaban Que este juego Es mejor que Batalla de superhéroes Pero bueno Para mi no es Que uno sea Compatible con otro En realidad Marvel Batalla de superhéroes Es un juego De peleas Es un juego De peleas Tal cual En los juegos De peleas No suele haber Demasiada historia Porque así son O sea Hay una historia Bastante lineal Y bastante plana Todos los que estamos Aprende a jugar juegos De peleas Como Street Fighter Y cosas por el estilo Simplemente la historia Es la que te cuentan Entre peleas O sea No sé Ryu Tiene que ir Hacia América A pelear Con el A buscar al que asesinó A su maestro Y cosas por el estilo Y es la historia Que te va a encontrar En peleas Lo mismo Con Un poco más grandes Que jugaron Algún juego De arcade De moneditas Que ponían En las tiendas O en las arcadias Vamos a cambiar A Venom Y a estos Y a estas máquinas Que ponían allí Había juegos Uno en específico De peleas Bastante interesante Que se llamaba The King of Fighters Donde salía Yori Donde salía Kyo Por ahí Y las historias Realmente era lo que Te contaban En el En el juego O sea Había otra forma Me parece que había Comics O una especie De mangas Con el estilo Que complementaban La historia Pero Digamos A nivel En el mismo juego La historia De la que Esperabas Por medio del juego Entre combates Y ya está Toma en cuenta Que era una moneda Y con esa moneda Podías avanzar Entre combates No había historia Como aquí Etcétera Mi punto es Que Que los juegos Son de dos temáticas Diferentes No es que uno Sea mejor que el otro Que raro Es Punisher Aquí Me gusta más El Punisher Vamos Le preguntamos Al compañero Que tiene un trato Raro De Super War De Iron Man Y Son dos temáticas Diferentes Aquí Todo Todo el juego Obviamente Gira en torno A la historia Eso es lo que Que le da La candela Al juego Eso es lo importante De aquí Y los combates Y el modo de juego Ya simplemente De hecho es bastante Repetitivo Avanzar por un mismo lado Felicidades Has desbloqueado El logro Pues vamos a los logros Empiezo a recuperar Un poquito Lo que perdí Al comprar el trajecito De la viuda negra Venga Vamos a ver Si esto Se tarda un poquito menos Y Y ya está O sea realmente Los stages Son bastante repetitivos En ese sentido Aportan más De lo mismo El sistema De batalla Es Es bonito Pero tampoco Es como que Uff Relájate Porque tampoco Es que sea Súper asombroso Y Vamos ahora si Contra Modoc Que me parece Que es el jefe De este capítulo Así que venga Vamos a ver Cuánto llevamos 15 minutitos Descubierta Brecha dimensional Uy Uy No entendí Uff A ver Doctora Simons Y Señor Stark Que detectó Una potente Transferencia De dimensión En esa ubicación Si Modo que está ahí ¿Crees que se tratará De su dispositivo? Eso pensaba Pero Al analizar el patrón No lo parece Investiga un poco más Por ahora Lo Lo Abordaremos O algo así Antes de poder leer La palabra completa Y ahora no se cae el cielo Uff Venga Tenemos ultrones Y Minions Cuidado También No hay un fist Simplemente para No hay un Más de Actividad No hay un Estrozo como Y no necesito Muirones Es usuario Muy bien Vamos Vamos Un paulcito Para que Tenga Componente Venga Trozamos Perfecto Y Está muy Muy Chezado La verdad Muchas gracias Por el tip Yo no me la creía Es como si me dijeran Que en Marvel Batalla de Superhéroes No sé Que enviara Diez cristales Y al siguiente Cristal Es muy diferente Pero Básicamente Una locura Pierde Y te van a regalar Un personaje De 3 estrellas Nivel 30 Es difícil de creer Pero el truco funciona Real Ese si es un truco Porque bueno Viene en la alianza Uff Como no paran De siempre Tanto en los comentarios Como en la alianza Como en Twitter Como en todos lados No paran de decirme Seikan Abre los cristales Así Abre los cristales Así En serio No hay trucos Para abrir cristales Si hubiera truco O sea Es posible Que Que acaban Se le hubiera un bug Por cierto Hoy hubo un bug A nivel de misión De gesta En la red De realización De gesta Estaban dando puntos Simplemente por Avanzar Por Por casilla Ya ni siquiera Por nodo Y Avanzabas un punto En el mapa Vamos a seguir la historia Y ahorita les comento Así que al fin Das la cara Quieto ahí Modal ¿Quién pretende Dar órdenes A la ciencia Con palabras estúpidas? Esa es de otra dimensión Porque sale en rojo ¿Quién puede detener a Modal? Somos la respuesta A esa pregunta ¿Qué se siente Al luchar Contra vosotros mismos? Pues mal Por eso estamos A punto de ponerte Un punto final ¿Crees que podéis Detener el avance científico? Estos son solo Pinitos Que raro ese modo ¿Qué? Y lo pararemos Antes de que se convierta En pinos Es muy improbable A ver a Modal Vamos a decir una cosa Refrutamos Perfecto Vamos Perfecto Vamos 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 No le dimos Cuartel Me ayudó A Batsitos Muchas gracias A Batsitos Te la jugaste Como los grandes Bien Obtenemos muchas cositas Selector de biometrías Selector de biometrías Por 10 Que bonito Que bonito Que bonita Que bonita Donde tiene Que estar por par Todo va Según mis cálculos Yo no soy más que una pequeña parte De esa ecuación ¿Estás diciendo que Hay alguien más aparte de ti Y de un tron? Lo siento por vosotros Idiotas ¿Qué creías Que podías Que podías proteger? ¿Qué creéis Que podéis proteger Si ya solo esto Hace que os entre en panico? ¿Tal vez todo el mundo Y el universo? Excepto por una pequeña Desviación del destino No hay diferencia Entre tú y yo Tony Stark ¿Por qué no echas Un vistazo Al villanesco Tú de otra dimensión? Lo importante Es que el de aquí Es el de aquí Uy Le piqué doble Con gusto Guardaré tu caída Ha desaparecido Debe de haber Algún dispositivo De transferencia dimensional En miniatura Volvamos Ok ok Ahí nos perdimos Un poquito de la historia Supongo que si le dan Pausa en el segundo exacto Podrán leer Lo que decía ahí Señor Stark He analizado la reacción De transferencia De la que hablamos Y se trata de una brecha Una brecha Una brecha dimensional ¿Qué modo Trajera a la gente De otras dimensiones Abrir una pequeña Greta entre dimensiones? Ya lo pillo Ojo ya Ya lo tengo Como No sé si Todo el mundo lo entiende Y ya Ya lo entiendo Vaya Y está vinculada A la dimensión De alguna Está vinculada A la dimensión De alguien Que haya traído No tengo respuesta Categórica Según mi análisis Está vinculada A los héroes Alternativos De otras dimensiones Que modo Que intenta Reclutar Tal vez Podamos contactar Con ellos Antes de que Antes que él A través de la misma brecha Vale la pena Intentarlo Así que vamos a ver Qué ocurre Brecha dimensional Reclutamos A ver Descubridor Seikan Príncipe de las mentiras Y la brecha dimensional Muy alta Toca para iniciar Empezar la misión A ver A ver A ver Nos dará una misión Un tanto extraña No entendí Sé que vamos a pelear Contra Loki Y a ver si podemos Reclutar a Loki Según lo que parece Así que venga Vamos a ir poco a poco Estamos en Juttenheim El reino al lado Dios mío Me hago Vaya ¿Qué tenemos aquí? Está todo nevado ¿Esto es el polo norte? ¿O tal vez el sur? Sabía que había Alguien curuciendo A través de la brecha ¿Eres tú Iron Man? Loki ¿Qué no se está ocurriendo? ¿Vienes ignorante de todo? Bienvenido A mi patria mortal ¿Qué tramos Loki? Le cogí Prestada la lista A Modok La lista de mis futuros amigos Mira Acabo de inventar Invitar a mis nuevos amigos A una fiestecilla en casa Confío en que no O no os parezca mal Deja de hacerte el gracioso Tu hermano Thor Te habría dicho Que no fueras En malas compañías Tal vez Os moleste Que no Es que me confunde un poco El español de España Que no Porque no No lo quiero leer así Porque no os haya invitado Porque La mayoría de ustedes Son latinoamericanos Y Y me da un poquito De pereza Leerles así Así que intento Traducirlo Al español latino Tal vez les moleste Que no los haya invitado Calma No me interesa En lo absoluto Aunque cuando El trono De Asgard Sea mío Su destino Será el siguiente Dejémonos De prolongada No sé qué Los manjares Se han enfriado Pero si Les apetece Pero si Les parece Aceptable Si les parece Aceptable Adelante Muy bien Vamos a comenzar Uff Me da un tanto de pena Estarlo leyendo En español de España No sé por qué Los juegos Los producen Al menos Los Los de aquí De México O que distribuyen En latinoamérica Al español de España O sea La verdad es que El castellano Es el Menos idioma Neutral En esta zona O sea La verdad es que De neutral No tiene nada Tampoco es que El mexicano Sea el neutro Pero yo creo que Un Un español mexicano Se puede leer Sin ningún problema En el resto De latinoamérica O sea Salvo un par de excepciones Pero yo creo que No hay nadie En ningún país Argentina O bueno Ustedes Coméntenmelo En los comentarios Y si hay No sé Expresiones No expresiones Porque obviamente El wey El pinche Y cosas por el estilo Esas no cuentan Como Un idioma ¿No? Pero Vamos Vamos Exactamente Y Coméntenme Así Por ejemplo El Os El vosotros Cosas por el estilo De que otro O sea El mexicano Que expresiones Tenemos aquí en México De ese tipo Yo no sé ¿Cuál es la palabra? Auxiliares Confunciones No sé De ese tipo Que no se entiendan Tan fácil En otros países De latinoamérica Que causarían molestia Como para que el castellano Fuera el idioma principal Para traducir al español No sé Me parece que el español Que usamos aquí Es el que viene De las traducciones En español De los juegos De Estados Unidos Por ejemplo De Xbox Al menos Playstation Y se entiende Perfectamente En toda latinoamérica Así que Me parece que Se debería hacer Narices Tal vez Modoc No sea el único Interesado En nuestros Yoes De otras dimensiones Cierto Solucionar esto Solucionar esto Solo nos resultará Cada vez más difícil Enviar esta información A mis yoes De otras dimensiones ¿Por qué dicen yoes? Quizás alguno Pueda ayudarnos O tal vez Necesitan ayuda Bien Pensado Informaré De cualquier otra brecha En cuanto la detecte También colaboraré Con Yocasta Para prestarles La ayuda que necesiten O pueda darles Gema O Doctora Simons Es cosa mía O parece que Esta O que se está divirtiendo Uy 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 Se me seca la boca Así que venga Vamos Tenemos 24 minutos De gameplay Más un par de transiciones Que tengo que hacer por ahí Ok Vamos Bien de tiempo Así que venga Vamos a recuperar El regalito Que me enviaron Biometrías Son 10 Y vamos a seleccionarlas Para Venom Porque la viuda negra Ya está a puntito Eso lo dejaremos Para otro episodio Pero de momento Con los pasafases Y cosas por el estilo Puedo resolver Las dos que le faltan A la viuda negra Así que no tengo Ningún problema Con eso Y podemos seguir Intentando chetar a Venom Para subirlo A 4 estrellas Lo cual sería Super super genial Así que venga Vamos a seguir Con las misiones Y entramos Al capítulo Número 3 Vamos a ver Que nos depara El destino Uff ¿En serio? ¿Voy a pelear Contra musulmanes? Capitán Parece que en Shield Tienen un problema repentino ¿Problemas? Sí Han activado Una llamada urgente Para el personal de combate ¿Dónde? ¿Puedes averiguar De qué se trata? Al parecer Han robado algo Creo que es El rastreador dimensional ¿Crees que es IMA? Parece que el enemigo Es un grupo De delincuentes De poca monta ¿Qué? ¿Delincuentes comunes Han atacado a Shield? Vayamos a averiguarlo Nosotros mismos Venga Así somos nosotros Somos los investigadores Y la negra Uff Me encanta su traje Bastante guapo Se ve bastante bien Uff Electra Y por cierto En batalla de superhéroes Yo puedo mencionar Batalla de superhéroes Creo que bueno Se enlazan los temas Aquí enlazamos de todo Me siento Destrozando Medio Oriente Y así Pero Electra Es uno de los personajes También me comentaban Por Facebook Contesto los mensajes Por Facebook Así que ya saben Si quieren hablar conmigo No contesto todo el tiempo Tampoco se enojen Porque no les contesto Luego O tardo uno o dos días En contestarles Pero casi siempre Les intento contestar Los mensajes En Facebook Y me comentaban Que opinaba Del Iron Fist Precisamente hablando De Iron Fist Versión inmortal O algo así Sale en blanco Es Iron Fist Inmortal O algo así De batalla de superhéroes Que hay imágenes De que alguien ya los tiene Y cosas por el estilo Pero De momento Hay rumores Simplemente De que va a salir No es un personaje Que está confirmado Más que en algunas imágenes Que no se ven Tan claras Como se debería No he visto yo Ningún video Con él peleando Y no he visto Información al respecto Directamente de Kabam Pero Usualmente los rumores Tienden a ser ciertos A nivel de personajes Excepto el de Venom Venom nunca llegará Posiblemente Por cuestiones de derechos Por el estilo Y Un delincuente modificado Una verdad mejor Para un delincuente modificado Que la viuda negra Paso 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 Uf Está que bien tiene Un delincuente modificado Súper modificado Vamos Bien Acabamos con él Muy bien Perfecto Tenemos miniatura Y con esto Terminaremos El gameplay Del día de hoy Empezamos así Con esta misióncita Uf Muy bien Nos dan Puedes adquirir a Blade El cazador de vampiros El vampiro diurno Muy bien Nos dan a Blade No lo puedo hacer grande Eso es Eso es Eso es Recompensa de asaltador aliado De una Electra Muy bien Muy bien Muy bien Uf Yo no llamaría delincuentes comunes A esos tipos He detectado niveles De entropía En aumento En los seres humanos Normales No generan Seguro que Ima Los controló Les inyectaron un suero Umar Uchiha Te espera mi ultrón Con mucho más fuerte Te esperará mi ultrón Mucho más fuerte Este Un saludo A Umar Uchiha Me hizo un duelo Es un youtuber Me hizo un duelo En Marvel Batalla de Superhéroes Le di una golpiza A mi vida negra Fue Fue Le tuvo clemencia Porque no me retó Con su ultrón De cuatro estrellas Sino con su ultrón De tres estrellas Y aún así perdí Pero bueno Vamos a intentar nosotros También hacerle un duelo En algún momento de la vida Pero muchas gracias Omar Un saludo Pasen a su canal Lo intentaré dejar En la descripción Así que Le inyectaron suero De potenciadores de Ima ¿Alguna vez Te has encontrado Algún caso Sin efectos secundarios Steve Aparte de ti? No Que reconfortante Vamos a buscar el rastreador Creo que estamos encontrando Entrando a un camino Muy oscuro Bien Y tal que así Terminaremos el gameplay Del día de hoy Simplemente por Mira Aquí puedo Pedirle ayuda A los que A los que son mis amiguitos Y pueden salir En el Mis amiguitos Los que pueden salir En el En el gameplay Así que bueno Envienden sus peticiones Y no se los olvide Dejarme en los comentarios Uh Miren ya vamos a tener A Venom aquí Perfecto Muy bien Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Una vez que terminemos eso Tendremos esa misión En Elite Para poder Obtener El A Venom En Empezar a hacer Sus biometrías Vaya Uff Que me confundo Así que bueno Así dejamos el gameplay Del día de hoy Ya saben Envíenme peticiones de amistad Y déjenme Su nombre de usuario En los comentarios Del último video No No revisaré En ese sentido Los comentarios anteriores Porque lo haremos En el gameplay No se cuantas personas Puedo tener en la lista De amigos Así que ya saben Apúrense a enviarlo Y ya está Así que voy a borrar A todos los que tengan La lista de amigos Que no sean Los dos o tres Que acepté hoy Así que bueno Ya saben Si les gusta Den like Comenten Compártanlo Con sus amigos No olviden Suscribirse Para estar al pendiente De más episodios Y nos vemos En el siguiente Gameplay de Marvel Batalla del futuro Adiós